En el anuncio de imágenes tenemos un anuncio que se ha puesto justamente en el sector de Los Girón, Los Auses, esto cerca a lo que es el Parque Grau. Recordemos que el día de ayer los vecinos denuncian que han sido envenenados muchos de los canes. Ustedes pueden apreciar en imágenes, se dice, se matarán en este anuncio en el poste ubicado, como señalamos, esto cercanos a la cuadra o al Parque Grau. Muchos de los vecinos se han visto afectados por la muerte de sus animales, quien lamentablemente, pues quienes han terminado, quienes han perecido, aparentemente han sido envenenados, justamente en este pasaje Capulí. Si nos ya han preparado aquí para poder enterar a estos animales, viendo que los niños ya se encuentran tristes, desesperados, justamente por el hallazgo también de otro animal. Son entre otras tres perritos quienes han perecido el día de hoy. Yo los vi tranquilos, a eso de las 7 de la mañana, estaban jugando más con el perrito del otro lado, pero me despidí un momento, luego salí por la ventana, vi el perrito, ya se estaba viendo, le llamé a mi hijo y vimos que le han dado un veneno muy fuerte, potente le han dado, porque de lo contrario, ese animalito hubiera tenido, le hemos intentado salvar, si nosotros con todo lo que le hemos dado el perrito hubiera salido, de repente, ajá, llevarlo al veterinario o algo, pero fue en segundos que ya la perrita quedó sin perro, y pues es una pena muy grande, ¿no? Son animalitos, pero indefensos, que ellos también tienen vida, ahora tienen derechos. Yo pienso de que esto lo han hecho de repente, son delincuentes, o de repente personas de mal vivir que han venido por este lado, o sospechamos de ellos. Hay un anuncio que está puesto en uno de los postes. Sí, pues, ahí tienen mucha preocupada, porque no es dable, pues de repente no tenemos mucha seguridad, pero acá en este pasaje, los capulis, la mayoría de vecinos estamos bien organizados, ¿ya? Entonces, este, por lo que nosotros, en cualquier cosa que haya, inmediato salimos. Son perritos que se encontraban dentro del domicilio, y que en un descuido, pues lamentablemente, habrían consumido algo. También, para poder detallar, que en este pasaje capulis, un pasaje, solamente que es para personas, un tema peatonal, vamos a escuchar un poco las declaraciones de la vecina también, que se encuentra en el lugar. Se puede detectar quiénes son los que han asesinado estos animalitos, o quién es el que ha hecho esta maldad, y que todo el peso de la ley les caiga, porque hay, inclusive hay sentencia, hay cárcel para los que asesinan a los animalitos. No puede ser, creemos de que delincuentes se están rondando por acá, pero que ya los vecinos nos estamos organizando para repeler cualquier acto que pueda suscitarse. ¿Y hicieron la denuncia respectiva a las instancias policiales? Justamente, este, ha sido tan, esto tan, tan duro lo que nos ha pasado, los vecinos que son propietarios van a acercarse a la comisaría correspondiente para presentar la denuncia y se inicia la investigación. Y lo que se busca es que los vecinos estén organizados, ahora la policía y Cerenargo del lugar también llegaron al lugar para poder identificar quizás el producto que los perritos han logrado consumir, y también para poder detallar el letrero o el anuncio que se pone aquí, ¿no? Esto es muy cierto, aquí se lee, se matarán. Está escrito aparentemente con un lápiz en labial en este poste que se encuentra justamente en el pasaje capulís y que no estaba, no estaba días atrás según han señalado los propios vecinos quienes están alrededores, ¿no? Ya los dueños de los animales van a realizar la denuncia viendo que existe este tema de denuncio y viendo también la pérdida y la muerte de estos tres canes.